Cultivar, evidenciar, educar que la paz es el camino, aunó las voluntades en la jornada Poesía y Solidaridad contra la discriminación social y la violencia que se efectúa en Bayamo, dedicada a niños y niñas de Palestina. En la Casa Verde, sede del grupo Andante, auspiciado por el Centro de Superación de la Cultura, educadores populares e instituciones del arte, articularon acciones a favor de la virtud. Un performa permitió entre la palabra, la plástica, expresar la lucha contra los tipos de violencia y exclusión. Buscando la luz y la razón, a través de la poesía, los escritores Lucía Muñoz y Luis Carlos Suárez compartieron textos que abordan la violencia desde lo universal hasta lo cotidiano. Bajo la dirección del grupo Andante, el proyecto de los andantinos regaló la apuesta de la obra a las tres de una vez, con excelente dirección y actuación de los infantes validando, los niños son la promesa del futuro. Compartir saberes, sentimientos de justicia y paz para que, ayudado de las artes, se salve la humanidad, tienen en jornadas como estas un canto a la vida. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.